la cabeza, que hay unas ganas de hacer así. Pero voy a compartir mi torta, voy a compartir mi torta. Vamos a continuar con el programa. Con el programa y con la tercera sorpresa que ya está. Ya estamos de vuelta aquí en Más Espectacos. Quiero agradecerle a Mía que acaba de venir a dejarme esa tornita que todos los años siempre tiene este detalle conmigo. Humar también estuvo por aquí un ratito dejando. Gracias a todas las personas que se están acercando a saludarme. De verdad, muchísimas gracias por tanta cariño. Yo siempre lo agradezco. Mía, muchísimas gracias. Voy a meter la cabeza, que hay unas ganas de hacer así. Pero voy a compartir mi torta, voy a compartir mi torta. Vamos a continuar con el programa. Con el programa y con la tercera sorpresa que ya está preparada. Me dicen en Sucher que ya tenemos, ya está la sorpresa. No me están hablando, pero igual es... Me gusta hacerla así más interesante. Te sientes importante, te sientes importante. Está bien, está bien. La voy a poner por acá mi tortita. Ponla por ahí mientras están preparando. Bad Bunny. Bad Bunny, ¿cómo es Bad Bunny? Ah, Domomar. Ah, te rey. ¿Estás preparada, China? Estoy lista. Entonces, suelte el BTR, señor director. Siempre quise decir eso. Hola, Chinita. Bueno, sabés que me da un poco de vergüenza hacer estas cosas. Pero quería aprovechar la oportunidad que me dio el canal. Para mandarte un beso grande. Decirte feliz cumpleaños. Que te amo mucho. Agradecerte por estos maravillosos siete meses. Muchos viajes, aventuras, alegrías, risas. Todos sabemos que no todo es color de rosa porque tenemos que convivir con la sensación de extrañarnos todo el tiempo. De más allá de eso, te amo mucho. Espero que pases muy lindo en este día. Nos vemos en un ratito. Te amo. Que lo cumpla, lo cumpla, lo cumpla, feliz. Que lo cumpla, lo cumpla. Que lo cumpla, lo cumpla, lo cumpla, lo cumpla. Que lo cumpla, lo cumpla, lo cumpla. Es verdad, me imagino que lo debe haber grabado justo antes de subirse al avión. Él acaba de llegar ayer para celebrar también el cumpleaños con mi familia, con ustedes. De verdad, chicos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Nosotros que siempre estamos corriendo acá en televisión para compartir con ustedes. Y de verdad que el que se tomen el tiempo de tener todos estos detalles conmigo me llena el corazón. Gracias, Luchito. Gracias a cada uno de los chicos que trabaja acá que me aguanta a diario con mis cosas, con mis días buenos, con mis días malos. Gracias, chicos, de verdad. De todo corazón se las sacro. Gracias, Dieguito. Yo sé que yo siempre te buleo. Entre broma y broma. Siempre chiste. Yo con cariño, China, para ti porque en verdad eres una compañera de trabajo alucinante. Con la cual aprendo día a día. O sea, no soy su amiga, soy una compañera de trabajo. Eres mi amiga. Sí, no, o sea, ya es que me acaba de sentir mal, de verdad. Es una buena compañera de trabajo, una buena amiga. Gracias, Luchito, de verdad. Todo lo hemos hecho con cariño y con amor. Gracias, Luchito. Gracias por ver el video.